¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su canal La Pelota en el Fondo. Empezamos este análisis de fin de semana, pues este, les voy a ser sinceros, con una molestia grande, porque francamente sí es molesto lo que está viviendo el fútbol mexicano, pero no sólo el fútbol mexicano, la sociedad mexicana. A veces creemos que podemos hacer todo y que este humor social que estamos viviendo nos permite insultar, nos permite molestar, buscar que le vaya mal a alguien, y eso es lo que está pasando desde hace mucho tiempo en el fútbol mexicano. Este famoso grito en los estadios ya dejó de ser una gracia, ya dejó de ser una payasada para convertirse en un problema serio. Por lo pronto, el castigo ya llegó, dos encuentros como local sin público, y la posibilidad de que los castigos aumenten. Y se da por lo que pasó en el Preolímpico, allá en la ciudad de Guadalajara, y todavía van a analizar lo que pasó en Estados Unidos, en el Final Four. La verdad me da mucha tristeza que la sociedad mexicana no entienda, y que después de darse a conocer el castigo, todavía encuentre yo en redes sociales gente que dice qué bueno, porque el fútbol mexicano es muy malo, qué bueno para que los ricos dueños sufran, qué bueno porque el fútbol mexicano no tiene calidad para ir a una Copa del Mundo, que de una vez no se elimina. Yo a esas personas, pues les digo que si no les gusta el fútbol, si no les gusta la manera en que se desarrolla nuestra liga, si no les parece bien cómo son las cosas con la selección, pues olvídense del fútbol, no vayan a los estadios, no mortifiquen a aquellos que sí les gusta, aquellos que quieren tener un Mundial en México, y aquellos que quieren que su selección vaya al Mundial. En serio, esto ya no es de castigos, ni de vamos a hacer una campaña para que ya no se diga, no. Es simple y sencillamente ya un detalle de una sociedad que sigue creyendo que es chistoso, que va a los estadios a tomar cerveza y a reírse, y que lo que menos les importa es el deporte, es el fútbol. A eso va mucha gente, y yo sé, tienen derecho, pagan un boleto y pueden hacer lo que quieran, pero ahora hay una regla, y las reglas se cumplen. Y ahora lo que queda es que como es una regla, que no se puede gritar eso en un estadio, pues simple y sencillamente sean castigados, como sucedió en Moscú, como sucedió en Rusia. Si había alguien que gritaba eso, llegaban y le quitaban la acreditación y simplemente lo deportaban. Aquí tiene que llegar la policía y sacarlos, y ver la manera de que esas personas no vuelvan nunca más a un estadio. La verdad, ya estuvo bien. Ya pasó de ser el chiste, de ser la broma, del gritito, porque estamos entre cuates y vamos a burlarnos y vamos a molestar. Sí, ahora sí ya molestaron, pero molestaron a muchos inocentes que no tienen nada que ver y que les gusta ir a ver a su selección. A todos esos niños que quieren ir a ver a Chucky, o que quieren ir a ver a Raúl Jiménez, o que quieren ir a ver a quien ustedes quieran. Por lo pronto, dos partidos no podrán ir. No van a poder ver a su selección. Y eso es lo muy triste. Es realmente de molestar. Ver que nuestra sociedad, en lugar de avanzar, va para atrás. Que hay mucho odio. Que hay mucha gente que lo que quiere es molestar. Ojalá, ojalá como sociedad cambiemos, porque no nada más es el fútbol. Somos todos. Bueno, metiéndonos al fútbol, la Copa Europea dándonos buenos partidos, dándonos la posibilidad de divertirnos. La verdad, es un torneo extraordinario. El mejor de selecciones después de una Copa del Mundo, sin lugar a dudas. Eso no se tiene que dudar. Desde hace mucho tiempo. Hoy los nuevos aficionados se sorprenden, ¿no? De lo que es el nivel de la Euro. Ya desde hace muchos años lo venimos disfrutando. Afortunadamente me tocó estar en varios torneos en vivo. Y créanme que es un nivel muy alto. Como en una Copa del Mundo, por supuesto. Ahora, tenemos algunos partidos que no son tanto, porque aumentaron los números de participantes. Pero, nos estamos divirtiendo. Mis favoritos siguen siendo la selección definitivamente de Francia. La de Italia, que me está encantando. Portugal, que tendrá que mejorar todavía algunos detalles. Pero entre esas tres, creo, va a estar el próximo campeón de Europa. En Sudamérica, pues la Copa América a su nivel, después de tantos problemas, después de que prácticamente la metieron con calzador. Pero, ahí va, el espectáculo no es bueno. No, no estamos teniendo los partidos que podríamos. Hay un favorito, y se llama Brasil, que no está un escalón y dos. Está tres, cuatro, cinco arriba de los demás. Y no veo quién le pueda quitar el título a Brasil en su Copa América. Además, Neymar está enganchado, está jugando muy bien, está dando espectáculo. ¿Quién le va a ganar a Brasil? La verdad, no veo quién. La selección mexicana ya tiene sus listas. Va a trabajar la próxima semana. Se va a preparar para ya el verano, para lo que viene de los eventos oficiales. Y espero que las decisiones que tomaron los técnicos sean las más correctas. Al momento de grabar este comentario, todavía no estaban dadas oficialmente, pero realmente las conocemos. Sabemos, y ya lo hemos platicado aquí, quiénes son los refuerzos. No queda más que esperar que tengan buena participación en los torneos que vienen, la Copa Oro y los Juegos Olímpicos. Yo tengo confianza de que en los Juegos Olímpicos no puedo prometer que haya una medalla, pero sí una buena actuación, porque hay un buen equipo. Y la Copa Oro, luego de conocer quiénes van por Estados Unidos, no veo la manera en que se pueda perder. Pero en el fútbol todo puede pasar. El fútbol de estufa va caminando. Cruz Azul está sufriendo por una situación totalmente fuera, nada más de lo que es el fútbol. Es un problema de una cooperativa. No hay dinero. Cruz Azul Hidalgo ya no va a existir. Se quedaron sin trabajo muchos futbolistas de ese equipo juvenil, que ojalá encuentren chamba. La situación no está fácil. Entonces, pues, por supuesto que le está costando reforzar y mantener el equipo campeón. América poco a poco se va moviendo. Ya la próxima semana con Solari en México veremos sus reuniones, veremos qué se hace, empezarán a trabajar, se van de pretemporada a Estados Unidos y veremos si hay algún refuerzo importante en la parte ofensiva y en cuanto a extranjeros. Por lo pronto, van reforzándose, sobre todo en su sector defensivo, con un volante de recuperación y con dos laterales. Creo que no está mala la idea, pero sí necesitan algo más para la ofensiva una vez que se fue Giovanni y no sabemos, no sabemos realmente quién más vaya a salir de los jugadores extranjeros si es que viene alguien. Por lo pronto, señoras y señores, los invito a seguirnos aquí en nuestro canal. La pelota está en el fondo. El lunes ya podremos comentar más a fondo las listas y cómo van calificándose los equipos para la siguiente fase, tanto de la Copa América como de la Copa Europea. Por lo pronto, lindo fin de semana y aquí los espero. Gracias. 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 Gracias.